hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo es mi canal maricositas y hoy les traigo unas compritas que estuve haciendo el día que fui a grabar el recorrido de lo de san valentín todavía hay muchísimas cosas que siguen llegando chicas espero volver a ir en estos días entrando la semana a ver si alcanzo a grabar un poquito de más cosas que están llegando de lo de la temporada de san valentín están llegando muchísimas cosas pero así como llegan se acaban chicas porque están muy hermosas y yo ahorita no he podido ir tan seguido como antes porque pensando ocupada o así luego mi niño está en la escuela lo va en la tarde así que tendré que ir temprano para alcanzar a regresar hoy en la tarde cuando él salga ay no sé pero voy a ver si puedo ir en las entre semana y grabarles un poquito más de los san valentín y fíjense que yo estuve yendo al prichos de bodega y la verdad no había la gran cosa pero si estoy encontrando unas cosas que no estaban en walmart que fue donde les subí el recorrido de hecho todo lo que les subí de san valentín es de walmart adentro eso está adentro entrando al lado izquierdo ahí tienen unos estantes grandes llenos de cosas de san valentín tanto de la tienda walmart como de prichos pero entre las cosas que compré en bodega que no encontré en walmart están los hermosos ositos que estos también son de la temporada de san valentín estos estaban miren en dos colores estaba el amarillito y estaba el cafecito ya los acerco más para que se vean los detallitos están bien bonitos estos pues ya saben son alcancías y me gustaron mucho sus caritas muy kawaii los colores pues están bonitos la verdad no es el típicosito cafecito que siempre sacan o en otros colores estos colores me gustaron mucho luego miren sus ojitos bien kawaii este los trae cerraditos ay no me encantaron estos desde que los mire dije los tengo que buscar y pues fíjense estos los encontré en la bodega como les digo en prichos de bodega revolución ahí no grabé porque no había tanta cosa de hecho de estos ositos también salieron los mini platitos así como alajeritos pero no estaban ese día no estaban también estos letreritos los compré ahí en bodega estos también estaban en walmart lo que me gustaron es esto que traen las cuentas rositas miren qué bonitos están estos me lo estuve trayendo en sólo dos modelos habían más como 45 modelos diferentes pero yo sólo me estuve trayendo estos dos y por lo que me encantó les digo fue por las cuentas estos como se dice 24 cosas fue lo que estuve agarrando ahí en prichos revolución que llegué primero ahí y busqué cositas y la verdad no hubo muchas de las que me habían gustado y así que me pasé al walmart y allá sí estuve encontrando entre eso estos botecitos de cristal artículo decorativo estos ya ve que los usan a veces para meter velitas para florecitos florecitas perdón y también lo que me encantó fue el mango que trae las bolitas este estaba en dos colores ahí en mi vídeo sale están en este color rosita y en color transparente pero pues la verdad a mí el que más me gustó fue este en color rosita así que me lo estuve trayendo les digo lo que me gustó es esto que traen las cuentitas ay no qué belleza me encantaron mucho otra cosa que también encontré en el walmart bueno en el precio de walmart fueron estos alajeritos bueno pueden ser alajeritos portabelas lo que quieran es artículo decorativo en forma de coronita y mire son de cristales tan hermosos y esto saben que fue lo que me encantó que estaban en dos colores estaban en rosa como más fuerte están que se ve fuerte no está en el rosa bajito dejen apagó tanto la luz para que capten un poquito el color miren este es color bajito y estaba otro que era como fuchsia más fuerte el rosa y pues yo me estoy trayendo el rosa clarito que la verdad están hermosos así están por dentro son en forma de coronita muy bellos me estoy trayendo dos piezas no más para que se vea mejor ahí y también hay en walmart estoy encontrando estos frasquitos déjenlos abro son en forma de corazoncito con tapita de corcho me estuve trayendo una cajita la cajita trae dos piezas y me super encantaron chicas miren así viene cuando digo trae su tapita a esto les puedes meter hasta dulcecitos tierrita piedritas no sé lo que ustedes quieran o agüita pero lo que me gusta es la figura y como de corazoncito y son pequeñitos no son muy grandes son de tamaño normalito también ahí en el walmart bueno todo lo que les voy a enseñar ya a partir de ahora es del walmart del pecho de walmart también ya saben algo que me súper fascina son los cubre llaves de estos de la edición de san valentín yo creo que tengo como unos cinco o seis si mal no recuerdo de diferentes años y miren ahora son en forma de gatitos es una gatita un gatito y están preciosos creo que también había de osito pero no los mire ahí sólo ve de gatito y también me estuve trayendo estos moldecitos que siempre me los traigo pero estos me gustaron porque es un rosita diferente no es rosa como los que he comprado los otros años que es como fuchsia este es rosa como rosita barbie miren vienen cuatro piezas de estos me gustan saben para qué cuando hago gelatinas plan y todo eso estos moldecitos los compro los compro para eso para cuando le hago a mi bebé gelatina o flanes o así cositas de ese tipo en estos en estos trastecitos es donde los hago también estuve encontrando las burbujitas que traen así miren ahora como ya les saqué una porque me veron a free free que las quería y pues les saqué una burbujita vienen así como el tubito y arriba miren trae la agarradita como un corazoncito y pues funcionan para lo que son para hacer burbujas este estos más que nada los trajes les digo como para mi niño y eso que alces quiere hacer burbujas y eso y eso se me hicieron prácticos y están tan suaves este y también estuve a miren este bote yo había visto esta colección de kitty que es de sinamoró bueno de sinamón más bien no de sinamoró de de esta canela y el único que encontré fue este frasco también vi que salieron vasos y platos y eso pero a mí no me ha tocado ver lo demás solo hay en brichos de walmart revolución estoy encontrando el bote estos pues ya saben para tomar agüita ahí está bien duro chicas lo quiero abrir y no puedo a ver perdón allá ya no puede abrir así normal para tomarle lo llenas de agüita y como para la escuela y eso para los chicos está súper bien pero estos pues yo lo quiero para mí este no son muchas cosas va a ser un vídeo cortito pero les quería enseñar las cosas que compré como les digo esta semana voy voy a estar regresando si compro más cosas pues ahí les hago una segunda parte de cositas de san valentín y ya por último también esto desde que los viene imágenes me súper fascinaron son botecitos o refractarios o trastes o no sé cómo le quieran decir pero esto es lo que me gusta que son ahí se me bajó la batería se apagó la lámpara pero bueno si se ve son de vidrio estos también estuve trayendo dos este fue mi diseño favorito miren lo que bonito trae como los dulcitos de corazón con frases y muchos animalitos miren unicornio gatito conejo oso ay no están bellos y me estuve trayendo dos son de rosca pues se gira esto es también como para la cocina verdad para meter algunas no sé hasta café azúcar para una estación de café para poner tu sal para poner tu arroz tu frijol lo que tú quieras están pequeños no dice de cuántos son pero yo tanto como de unos 250 mililitros cada uno y están bellos bellos me encantaron y pues estas fueron mis compras chicas no son muchas cosas pero se los quiero enseñar aparte pues para que el vídeo no se haga tan largo 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 y pues mis chicas cuídense mucho espero que algo sea de su agrado si algo les de su agrado nos duelen suscribirse dale like y comentar las quiero mucho cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye